Las autoridades de Ucrania se han desentendido este martes de los ataques con drones ejecutados contra la capital de Rusia, Moscú, y han ironizado que los drones vuelven con protestas explosivas contra los autores del terrorismo aéreo de Rusia. El principal asesor de la presidencia de Ucrania, Mikhail Opodoliak, ha indicado que Kiev no está directamente involucrado en los ataques y ha incidido en que los drones protestan y se niegan a atacar a civiles ucranianos. Incluso la inteligencia artificial es ya más inteligente que el más visionario de los líderes militares y políticos de Rusia, ha dicho en su cuenta de la red social Twitter. Así, ha hecho hincapié en declaraciones del programa de radio del periodista ruso Alexander Pilushev, opositor al Kremlin. En lo que ha sucedido no es interesante, si bien ha manifestado que se trata de un mensaje a todos los que creen que por algún motivo pueden jugar un juego desnivelado y destruir otro país soberano con absoluta impunidad. Tras 15 meses, no han entendido que no pueden repetir lo que pasó en 2014, indicó en aparente referencia a la anexión de la península de Crimea. Seguirán diciendo que van a poner de rodillas a todo el mundo. No pasará, tendrá que responder por eso, ha zanjado, según ha recogido la agencia ucraniana de noticias UNA.